Lo que soltó el vecino, sí que es exclusivo, me da mucha pena, pero el sabor lo tiene en el archivo. Sí señor, en el archivo, así es que ponte las pilas, porque estás en cero. Lo que soltó el vecino, sí que es exclusivo, me da mucha pena, pero el sabor lo tiene en el archivo. Sí señor, en el archivo, así es que ponte las pilas, porque estás en cero. Sí, porque estás en cero. Ponte las pilas, porque estás en cero. Ponte las pilas, porque estás en cero. ¡El negrito quintero! ¡Agarra puta la cuchilla! ¡Agarra puta la cuchilla! ¡El negrito quintero! ¡Agarra puta la cuchilla! ¡Agarra puta la cuchilla! Bueno, al sabor estéreo, van a tener que traerles un pico de otra parte o de otro planeta, porque en Cartagena no hay. Ya me di cuenta que no hay, nadie puede con el sabor estéreo. ¡Agarra puta la cuchilla! 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 El negrito Quintero, a que respeta la cuchilla, a que respeta la cuchilla, el negrito Quintero.